La Cámara de Polémica en el Mar Sí, no, sí, no Y un aumento de hurtos del 3,2% No, sí, no, sí, no Y una disminución del avigiatos del 16,3% No, sí, no, sí, no Y un aumento del tema de la violencia doméstica entre 22 y 21, un 11,2% No, sí No, de nuevo, no No, de nuevo, decía Siete veces lo mismo y yo no puedo hablar Siete veces lo mismo Vamos a bajar un poco los decibeles Más allá de la cuestión de hacer prevención En todo caso, deberíamos ir un paso más para atrás, entiendo Y hablar de las causas estructurales que llevan a ese tipo de situaciones, ¿no? Que es la violencia, la marginalidad, la falta de educación, la falta de oportunidades Son marxistas delimistas El pibe que de repente lo matan en un ajuste de cuentas Era un gurí que se fue al liceo porque le ofrecimos una educación de porquería Y que después lo agarraron en el barrio Lo metieron ahí, la mamá no lo pudo sacar Y un día estaba en el medio de un lío y le pegaron un tiro Entonces también ese homicidio es un homicidio que es muy doloroso Perfecto No son delitos de segunda Ni homicidio de segunda Para nosotros no existe eso Todas las muertes y todas las vidas valen Hoy estás hablando de una manera que me parece que es productiva y sana Atenti, señora Yo tengo una discrepancia Y no puedo ser hipócrita Tengo una discrepancia con lo que dijo Juan Miguel La verdad, sinceramente te lo digo Si los narcotraficantes Eligen una vida, el delito Y se matan entre ellos Para mí no tiene el mismo valor Que se mate un narcotraficante Con otro narcotraficante Que se mate una persona que es un trabajador Padre de familia Que no tiene absolutamente nada que ver No un botija de 14 años Que le dimos una ecuación de porquería pública Que lo expulsamos Que quedó en la calle Y que no tenía nada que hacer Es ese, no un narcotraficante Vamos a ver si nos podemos escuchar Me va a conmover una persona Que es trabajadora Que tiene su familia Sartoy Pero esta bien tiene lógica Porque el pensamiento de Julio De que hay vidas de primera y de segunda Es un pensamiento que vos mismo lo dijiste Y hay una gran parte de la sociedad Entre ellos, Julio, que lo piensa Patricia Tenemos una realidad de una sociedad De gente como Julio Que cree Que si fuera un chorro No pasa nada Porque eligió a ser delito Yo soy pueblo No soy delincuente No voy a venir aquí a hacer demagogia Ni hipocresía Por lo menos de mi parte No voy a venir aquí a hacer demagogia Ni hipocresía Por lo menos de mi parte Y si sos vos Yo te estoy interpretando No, la vez más que la estás diciendo vos Porque eso es mucho más fácil De decir que lo que estamos diciendo A los otros No, la vez más que la estás diciendo vos Porque eso es mucho más fácil De decir que lo que estamos diciendo A los otros El hombre le dijo Pa' que tuviera Pa' que guardara Y pa' que pusiera a enfriar La gente Córtase el discurso enseguida Acá hay tal vez Los buenos Acá hay buenos Acá hay buenos ¿Saben qué pasó en Uruguay? Bajó cuatro veces en la provincia De 40 al 10% de la provincia Pero ahora estamos tribuniendo En todo el mundo Estoy tribunando La puerta No, no, pará Si se hace una naxia Pero para Pero para ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Saben qué pasó en Uruguay? Bajó cuatro veces en la provincia De 40 al 10% de la provincia Pero ahora estamos tribunando En todo el mundo Estoy tribunando La puerta La puerta La puerta Pero para Son como para levantarse Con un 32 Y hacerlos No, no, no No, sí No, sí No No, sí No, sí No Cocinero Cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con habilluela Cocinero Cocinero Aprovecha la ocasión Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro Ay Trabajando en el carbón